Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo, pues era amable y sencillo. Trabajador como un buey, ladrillo llora sus penas, pagando injusta condena, pagando injusta condena, porque mató en buena ley. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los niños ya no tienen su amigo querido, que tantas moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingo pasa una viejita, con un canastito para el que presa está. Los niños me preguntan cuando sale ladrillo, soy yo, si ella contesta, solo Dios sabrá. Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo, pues era amable y sencillo. Ladrillo llora sus penas, pagando injusta condena, pagando injusta condena, porque mató en buena ley. Ladrillo llora sus penas, pagando injusta condena, porque mató en buena ley. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los niños ya no tienen su amigo querido, que tantas moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingo pasa una viejita, con un canastito para el que presa está. Los niños me preguntan cuando sale ladrillo, soy yo, si ella contesta, solo Dios sabrá. Los álbumes intentos. Los álbumes intentos. Los álbumes intentos. Los álbumes intentos. Sabera hay un álbumes intentos. El marzón.